Yo soy Concepción Oviedo, soy del Movimiento Estudiantil CREAR, de la Universidad Católica, la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Soy representante estudiantil. Me empecé a involucrar en el 2008 cuando a nosotros se nos intenta imponer un rector que se llama José Antonio Moreno Ruffinelli, que fue el co-autor de la Ley 209 en la época de la dictadura astronita, que fue la ley que permitía, que era una supuesta ley de seguridad, que lo que permitía era que las personas que eran consideradas obresivas sean apresadas, torturadas, desaparecidas. Entonces, él, juntamente con un estatuto totalmente autoritario que significaba un retroceso en nuestro país cuando luego había ganado ya en abril las elecciones democráticamente. Entonces nosotros ocupamos el aula magna de esta universidad de la sede central y luego tomamos la facultad ya que tuvimos como reuniones, negociaciones con la sede que es la dueña de esta universidad donde supuestamente se iba a encontrar la forma de solucionar, pero luego no enteramos de que no, de que Moreno Ruffinelli iba a ser nombrado rector. Entonces nosotros tomamos la universidad, tomamos la facultad por 10 días, cerramos la facultad, tuvimos apoyo internacional, tuvimos apoyo de organizaciones aquí, también de la Comisión Verdad y Justicia, que es la comisión donde estábamos. Se hicieron, se recopilaron los datos y todo lo que ocurrió durante la dictadura de Stromer y estuvimos aquí como 10 días trabajando. Y ahí yo comienzo mi camino político, por así decirlo. Esa es la primera disputa más grande que tengo, donde logramos que Antonio Moreno Ruffinelli renuncie a ser rector. Pero quedamos con el estatuto autoritario que ahora mismo está vigente. ¿Cuál era su relación con el gobierno de Lugo? Bueno, en esa época nosotros estábamos, yo por lo menos que estaba comenzando la facultad de la carrera de comunicación, todavía no estaba muy ligada a la política, pero sí estaba muy en contra de lo que era y significaba el Partido Colorado, que tenía sistema de prevena, nepotismo y que lo que lo que hacía era cada vez meter en un retroceso a nuestro país. Entonces para mí lo que fue el 2008 fue el inicio de una real democracia, que cuando cae la dictadura de Stromer inicia una transición y esa transición a la democracia termina el 20 de abril del 2008 y ahí empezamos a trabajar. Donde todos los movimientos sociales, organizaciones campesinas, estudiantiles, son protagonistas de ese cambio de la ciudadanía en general. Y ahí comienza como la transición democrática y ahí también el tema de... Lo importante acá que hay que tener en cuenta es que Lugo, sí, él fue el candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio. Él es como figura, pero no recae en él el inicio de ese proceso. El proceso, como te decía, es más bien de los protagonistas, son las personas, la ciudadanía, los campesinos, estudiantes, organizaciones sociales que están llevando un trabajo, que están desarrollando un trabajo y que ahora salen a las calles a defender ese proceso democrático que se está llevando y que ahora los poderes, los sectores de poderes empresariales, sogeros, medios de prensas comerciales, junto con los parlamentarios y partidos tradicionales como partidos, otros partidos nuevos como el UNAC y Patria Querida, que están defendiendo sus intereses, sus intereses. Entonces, acá lo que está pasando es un atropello a la democracia, un atropello a ese proceso democrático inicial de 2008 que nosotros no queremos que se quede en este retroceso, porque retrocedimos muchísimo ahora con el golpe de Estado parlamentario, porque es un golpe de Estado parlamentario, porque los parlamentarios, de una forma totalmente autoritaria y sin pruebas necesarias, realizan el juicio político en dos días. En dos días deciden lo que sería la vida política, social, económica del país, sin pensar en las consecuencias. Y acá es importante mencionar lo ocurrido en Coruatu, la masacre, el soporte de enfrentamiento entre policías y campesinos, lo que genera es todo este escenario para que se lleve a cabo el juicio político. Porque un viernes comienza, un 15 de junio comienza esa masacre donde mueren 11 campesinos, 6 policías, hay 54 campesinos detenidos ahora que fueron torturados también. Entonces, el Partido Colorado, que es uno de los partidos tradicionales, el lunes empieza a posicionarse y los gremios de producción del país también pidiendo juicio político, lo mismo hace el Partido Liberal. Y nada, y el miércoles ya la Cámara de Diputados, por casi una inunidad, una sola persona que se llama Aida Robles, es la que vota a favor de no juicio político, inmediatamente se reúne a la Cámara de Senadores y decide también, por una inunidad casi, a excepción de los cuatro senadores, que se realice el juicio político. Y que ese mismo día, realizan el reglamento que ellos fabricaron. Entonces, el jueves, ya sería, no, estoy equivocada, el jueves fue esto, y el viernes, el juicio político, en seis horas decidieron la vida del país, sin importar lo que podría pasar ni las consecuencias de lo que eso pudiera traer para nuestro país. Para mantener siempre el estatuto de un sector de poder en nuestro país. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, como decía, todo empezó en Curuguatu, un 15 de julio. Y aquí es importante mencionar que 15 días antes de eso, los que tenían una muy mala imagen pública y estaban siendo perseguidos y atacados todos los días por su mal desempeño que vienen desarrollando desde hace años, como recorte a los presupuestos sociales, auto aumento del sueldo, aumento del Tribunal Superior de Justicia, que es un ente donde están todos los operadores políticos de los partidos y una serie de otras acciones, ¿verdad? Entonces ellos tenían una muy mala imagen, había una movilización importante de ciudadanos casi todos los días aquí, en Asunción, y estaban siendo perseguidos. Y en ese interín sucede lo de Curuguatu. Sucede lo de Curuguatu, la masacre de Curuguatu, donde se le echa la culpa directamente a Fernando Lugo y en cuestión de días se decide hacer un juicio político, se lo destituye. Una importante, o sea, movimientos sociales, ciudadanos, están saliendo a las calles a discutir, inclusive ese jueves, ese viernes, hubo una vigilia aquí, pero había un miedo porque había francos tiradores en los sectores cercanos aquí al Congreso. Entonces, como que se generó ese miedo, se cerraron los bancos, los comercios, las instituciones educativas, secundarias y universitarias. Entonces, ese miedo también que se está instalando a través de los medios de comunicación comercial, generan también una desmovilización. Pero, muy a pesar de eso, aquí hubo personas, el jueves y el viernes, y fue la primera acción, luego de al enterarse de que sucede, de que se da el descunamiento de Lugo como presidente, hay una represión. Una represión con carbohidrantes, balina de goma, los flores que estuvieron ahí, tuvieron que correr para poder guardarse con ese miedo de los francos tiradores alrededor, ¿verdad? Pero volvieron a acostarse ahí. Y ese viernes a la noche, una persona llamada Cristian Vázquez va a la TV pública atropellando y al que era en ese momento el director Marcelo Martínez, le exige que no pase nada de lo que pasó el jueves ni el viernes por la TV pública. Y la primera acción, entonces, represión y censura. Entonces, el sábado por la tarde, organizaciones nos autoconvocamos para manifestarnos contra la censura a favor de la libertad de expresión. Y hay un programa de la TV pública que se llama Micrófono Abierto, que se venía llevando ya una o dos veces a la semana, que con esto se abre y se mantiene permanentemente. El sábado comenzó una vigilia, entonces, y al día siguiente se hace un festival, un festival pacífico, donde estuvieron artistas diferentes del país, y también se alternaban con el micrófono abierto, donde podían pasar a hablar todas las personas que quisieran. Entonces, era como un juicio popular de nuestro país en contra de lo que estaba haciendo el Parlamento. ¿Y ustedes qué más han hecho durante esos días? Bueno, nosotros como Movimiento Estudiantil Crear estamos en una coordinadora, que se llama la Coordinadora por Recuperación de las Tierras Malavidas. Y dentro de esa coordinadora, esa coordinadora pertenece al Frente por la Defensa de la Democracia. Entonces, lo que nosotros entramos un poco a hacer en la vigilia que se estuvo desarrollando como una semana en la TV pública, fue entrar a reforzar en los diferentes grupos, comunicación y las otras actividades que se tienen en los grupos de trabajo. Nosotros entramos a trabajar directamente en los grupos de trabajo con otras organizaciones sociales que están a cabo. Y lo que estuvimos haciendo de eso es apoyar eso. Entonces, lo que se hicieron, festivales, mantener el micrófono abierto, hacer marchas. También un poco, o sea, esas son las cosas que estuvimos haciendo más nosotros y que seguimos haciendo. ¿Y para el futuro, cuál es la perspectiva? Nosotros, de hecho, no aceptamos y no vamos a aceptar este golpe de Estado. Tampoco reconocemos a ninguna de las autoridades que están siendo designadas porque Federico Franco está de forma ilegítima e ilegal porque se lo impuso a él a través de un golpe de Estado parlamentario y eso lo sabe todo el Paraguay. Muy a pesar de que los medios de comunicación quieran decir que en nuestro país todo está tranquilo, que está fluyendo la economía, que hay tranquilidad, que hay libertades plenas, aquí hay un golpe de Estado. Y hay que ser conscientes también de que muchos de ellos dicen que hay violencia, pero lo ocurrido en Uruguay, eso fue violencia y eso es parte de este golpe de Estado y la primera represión cuando se lo desvincularon. Entonces, ahora mismo no hay represión, pero eso no sabemos hasta cuándo va a durar. Ahora ellos como que tienen que resguardar una imagen y están supuestamente queriendo imponer una imagen de tranquilidad y paz en el país. Nosotros como movimiento vamos a seguir trabajando, estamos en el frente por la defensa de la democracia, donde estamos nucleados, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles, sectores organizados de la sociedad civil, seguimos trabajando, estamos viendo todavía cómo llevar adelante, estamos teniendo reuniones, están desarrollando manifestaciones, marchas en diferentes partes del país. Y aquí también en los bañados de Asunción también están haciendo sus marchas, están haciendo sus días, que también estamos acompañando. Y eso, o sea, seguir resistiendo es la consigna, seguir resistiendo contra este golpe de Estado, contra la naturalización de esta dictadura con una fachada de democracia, que eso es lo que nos quieren imponer, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Nada, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir luchando desde diversos sectores. Dentro del Frente por la Defensa de la Democracia, dentro de la Coordinadora por la Recuperación de las Tierras Malavidas, porque el problema de las Tierras Malavidas continúa. Tenemos el 20% de las Tierras Malavidas, que no son personas sujetas de la Reforma Agraria, que son justamente también culpables de lo que ocurrió en Kuruwatu, que quieren mantener su tatu quo y ahora blanquearse. Es posible que se va a ver represión en contra de los estudiantes y otros manifestantes en las ciudades. Y ahora mismo no hubo represión. Solo uno de los días que tenía que ir Martín, el que iba a ser el director de la TV Pública, Carlos Filippi, sí fue un contingente de policía, como de 30 o más. Intentaron entrar, pero frenamos, no hubo violencia. Hasta ahora no hay violencia, ni represión, pero eso no lo podemos garantizar hasta cuando será. Cuando los medios o cuando los países internacionales ya no estén, porque ahora todo el mundo está pendiente de lo que ocurre en Paraguay. Y cuando ese apoyo no esté, ahí sí habría que mirar qué es lo que va a pasar. Ahí uno ya no sabe qué va a pasar. Entonces, ahora como que no hay nada, porque estamos, no estamos solos, estamos acompañados por la opinión pública de todo el mundo, por organismos internacionales, pero eso no sabemos si se va, cuando eso deje de estar o disminuya, no sabemos cómo se va a comportar este gobierno, que tiene organismos que siempre están reprimiendo, que es la policía, los militares, y que tienen esas prácticas, esas prácticas muy arraigadas de la dictadura militar. Y el miedo de eso podría pasar otra vez hasta algo con, bueno, la posibilidad de movilizar a la gente, o es más difícil porque la gente tiene miedo de que podría pasar algo. Ahora mismo ese miedo como que no está instalado porque está instalada la idea de que todo está tranquilo, de que las libertades plenas están, entonces no hay un miedo ahora, sino que hay más bien una idea de que sí hay que movilizarse, pero movilizarse es la realidad que uno puede, porque hay realidades concretas y necesarias, mucha gente que no puede salir a movilizarse porque tiene que trabajar, porque tiene necesidades concretas, pero sí, hay gente movilizándose y no hay un miedo, ahora mismo no hay un miedo, y yo creo que después de lo de la masacre de Curhuatl por lo menos, lo que hay es ánimos de justicia, de que se haga justicia, porque este gobierno ilegal todavía no está planteando una comisión que analice lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, o sea, no hay una comisión que esté viendo ni estudiando el caso de lo que fue la masacre de Curhuatl, eso está en stand-by, los detenidos están a su suerte, no hay nada claro en ese sentido, pero sí, seguimos movilizándonos y resistiendo, y vamos a continuar. Ok, muchas gracias.